Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda actividad en el marco de las celebraciones por los 30 años del programa de las organizaciones y el trabajo del Instituto de Psicología Social de nuestra facultad. Las actividades, bueno, empezaron con la charla Los Animales Trabajan y este va a ser el segundo encuentro que le pusimos junto con Daniel por título El Ojo y Rechazo del Trabajo en las Sociedades Neoliberales. Bueno, en el marco del neoliberalismo. Y bueno, agradecerle mucho a Daniel por su presencia acá, que fue gracias a la coordinación y la reunión de esfuerzo junto con Alicia Rodríguez. Daniel vino en el marco del evento internacional de psicología comunitaria y bueno, aprovechamos su estadía en Montevideo para también organizar este espacio en el marco de estas celebraciones. Y bueno, la idea es generar una conversación, un espacio donde tengamos una instancia de presentación y que después se abra, bueno, comentarios a un intercambio. Te presento brevemente, Daniel. Voy a tomar parte de la presentación del otro día, voy a decir que sos rioplatense. Daniel es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad de París 8. Es investigador del CONICET y a partir de este mes integra también el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de nuestro país. Y bueno, es docente también de las Facultades Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, venimos trabajando juntos en el marco del Grupo de Estudios de Problemas Sociales y Filosóficos que tiene sede en el Instituto Gino Germania, el cual de forma muy amable me dieron la bienvenida Daniel como coordinador y todas las compañeras y los compañeros en el marco de mis estudios doctorales. Y para quienes no me conocen, soy Pablo Piquinera, docente asistente del Instituto de Psicología Social. También estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales con financiación de la beca CONICET y bueno, soy asistente acá. Y empecé mis estudios acá en 2009, soy licenciado de Psicología y magistrado en Psicología Social. Bueno, ¿te parece que comenzamos Daniel? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? La verdad es que no estoy muy acostumbrado a usar el micrófono. Es necesario, ¿no? Salió por ahí. Bien. ¿Ustedes escuchan bien? Yo recién a Pablo lo escuchaba con un poco de acople, ¿no? Bueno, intento quizás hablar a cierta distancia, ¿no? ¿Mejora un poquito? Sí. Ahí va. Bueno, la presentación, la introducción ya la hizo Pablo. Me quedo simplemente en la parte protocolar con los agradecimientos. Gracias a ustedes, en principio, por haberse acercado un día tan soleado, casi primaveral. Bueno, muchas gracias a Pablo por haber hecho posible este encuentro. Hay gestiones administrativas universitarias que siempre son difíciles y que en general no se evocan cuando suceden este tipo de eventos donde investigadoras e investigadores de otro país vienen a la universidad donde uno es local, pero llevan mucho tiempo, llevan mucho trabajo. Y como la cuestión de hoy es el trabajo, quiero subrayarlo, agradecerlo. También Alicia Rodríguez, que seguramente todos ustedes conocen bien, quien también hizo posible este encuentro, ya que, como decía Pablo recién, la posibilidad de estar acá tiene que ver con esa coordinación en la gestión con Alicia. Estuve la semana pasada para participar de ese increíble congreso de psicología comunitaria. Y bueno, hoy estamos acá para hablar de temas, en realidad, aledaños al de la vida en común, pero diferentes y con una singularidad que justamente es la que intentamos darle en la impronta de nuestro trabajo colectivo. Digo nuestro, me refiero al trabajo que compartimos con Pablo en el grupo de investigación que dirijo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Del cual Pablo es miembro. Este grupo de investigación se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos. Funciona hace ya unos cuantos años y se dedica a investigar esa zona opaca, pero muy potente, donde las ciencias sociales se cruzan con lo que en otra época solían llamarse humanidades, y que yo prefiero llamar hoy con el nombre simple y también antiguo, pero más abierto, de filosofía. No es muy seguro que los problemas que nos convocan, al menos en este grupo, tengan que ver con algo llamado humanidades. En todo caso, me parece que podríamos hablar de poshumanidades, de transhumanidades, de filosofía, de pensamiento, de un pensamiento que no es necesariamente social, o no es en primer lugar social. Y el modo de abordar los problemas que vamos a tratar en este encuentro tienen que ver un poco con ese cruce, donde las preguntas de corte social, político, económico, propiamente laboral, se cruzan con otro tipo de preguntas que pertenecen a un registro que no es el de las ciencias sociales. Y ese cruce, si bien no está fechado históricamente, es en las últimas décadas del siglo XX, donde empiezan a darse fenómenos como algunos de los fenómenos de los que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con las culturas terapéuticas, con el diseño ontológico, con el diseño de la vida, con el diseño del sí mismo, donde, de manera muy evidente, estos saberes y estas prácticas asociadas a disciplinas aparentemente disociadas, como las ciencias sociales y la filosofía, se unen de una manera muy particular. Entonces, la propuesta que pensamos con Pablo para hoy tiene que ver con reconstruir un poco algunas de las preguntas que han marcado el camino de los últimos años en este grupo, que dio lugar a un libro que presentamos, como recordabas vos, hace un rato, en este mismo salón, el año pasado, que es este librito, Diseño a la vida, filosofía y neoliberalismo, que es un libro que coordinamos con los compañeros y las compañeras de este grupo de investigación del que les hablaba. Es un libro que recoge una serie de intervenciones públicas que tuvieron lugar a lo largo de los últimos dos años, y donde no se trataba de ningún tema en particular, sino justamente de esta conjunción, otra vez disciplinar, como decía hace un momento, ciencias sociales y filosofía, pero también donde se daba un cruce particular entre lo que llamamos diseño de la vida, que es un agenciamiento contemporáneo muy singular, que surge históricamente a mediados de los años 80, la palabra misma de diseño aplicada a la ontología, a los sujetos, a los humanos, es algo bastante reciente, donde se cruza el management y la ontología fundamental de Martin Heidegger, entre otros cruces inesperados. Digamos, a esa cuestión del diseño, las intervenciones también se hacían cargo de pensar la filosofía como disciplina interviniente y como marco teórico de referencia de muchas de estas culturas terapéuticas o saberes sí asociados al diseño del sí mismo, y todo esto pensándolo en el marco de nuestra contemporaneidad, es decir, en lo que sabemos que es un problema, pero que creemos que el neoliberalismo como problema, como problematización, sigue siendo un marco interesante para pensar críticamente el lugar y el tiempo que habitamos. Entonces, de esa conjunción, de esa amalgama muy dispar, muy heterogénea, surgen las preocupaciones de este libro, que me parece que están bien resumidas en el prólogo, en la presentación en realidad, digamos, nos resumimos de alguna forma esta problemática, esta conjunción, esta amalgama de saberes y de prácticas, bajo la inquietud de tres preguntas. Estas tres preguntas son, ¿qué somos? Y también, ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Y también, ¿cómo ser de otro modo? Estas tres preguntas, de alguna manera, resumen las inquietudes que suscitaron la investigación a la que nos dedicamos estos últimos años, y también un poco el espíritu de este libro que va a alimentar la charla hoy. ¿Qué somos y no quiénes somos? Ese es un punto de partida interesante, empezar por desertar de ese quién, para darle lugar a un qué, que es bastante más amplio, y que por otro lado es una forma ya de empezar a deconstruir la oposición entre un nosotros humano y un otro objetual, animal, etc. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Podemos, digamos, historizar esta pregunta ontológica, la ontología que nos interesa para pensar estos problemas, desde ya es una ontología histórica, y cómo ser de otro modo, que es una pregunta que reencontramos en diferentes pensadoras y pensadoras, pensadores y pensadores de la contemporaneidad, muy claramente, todos estarán pensando, imagino yo, en Michel Foucault, y esa misma pregunta, digamos, que tenía, al menos en la década del 70, cuando Foucault, digamos, la exponía un potencial crítico, y donde ese devenir implicaba, digamos, un situarse de otro modo respecto de las instituciones y las normas que arreglaban o engrillaban la vida cotidiana de esas sociedades, digamos, de la que Foucault fue contemporáneo, hoy esa pregunta, cómo ser de otro modo, no tiene siempre, y creo yo que tampoco en primer lugar, un significado crítico y mucho menos liberador, digamos, cómo ser de otro modo, es muchas veces la pregunta que se hacen las culturas terapéuticas, los saberes sí, que son objeto de nuestra investigación. Ese cómo ser de otro modo, en realidad, esta es un poco nuestra hipótesis de lectura, implica toda una serie de transformaciones que en lugar de liberarnos, lo que hacen es cómo transformar la subjetividad de manera tal que sea más acorde o más afín a las necesidades del sistema que demanda esas mismas transformaciones. Esto, digamos, como una primera presentación al problema, digamos. Este libro está, digamos, las intervenciones de este libro están precedidas por una introducción que se llama Vidas sin resto, y en este texto que escribimos a muchas manos con los miembros del grupo, intentaba introducir un poco estos problemas que yo les comenté de manera muy general recién. Nos parecía importante empezar por situar el problema de las culturas terapéuticas en el marco de lo que llamamos neoliberalismo, digamos. Hoy por hoy, digamos, todos tenemos una precomprensión, digamos, de qué es el neoliberalismo, ¿no? Digamos, nos hayamos dedicado o no a estudiar la cuestión, digamos, es una palabra que circula en discursos que no son solo académicos, sino también sociales, cotidianos, periodísticos, digamos. Tenemos cierta idea acerca del neoliberalismo. Cuando uno lo utiliza como una categoría jurística, como una categoría para pensar, para hacer ciencia, para hacer filosofía, el problema de este concepto es que es tan amplio que uno corre el riesgo de no decir nada cuando habla de neoliberalismo. Es como casi un facilismo, como una palabra que nos queda cerca y nos queda fácil para nombrar una época y para nombrar ciertos procesos sociales que son de una complejidad que, desde luego, exceden un significante. Ahora bien, si decidimos utilizarlo es porque creemos que, digamos, las sociedades capitalistas contemporáneas, a pesar de sus diferencias, tienen suficientes rasgos en común como para caracterizarlas con ese nombre de neoliberalismo. Lo que queremos decir con eso es más bien la indicación de un problema o de una problematización para utilizar un concepto fucoltiano. Pensamos en el neoliberalismo como una racionalidad, como una normatividad, como una afectividad. No cualquier racionalidad, no cualquier normatividad, no cualquier afectividad, sino aquellas que están presentes y que de algún modo dominan nuestros modos de ser, de estar, de pensar, de sentir en la actualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de neoliberalismo, cuando Pablo habla de neoliberalismo, cuando nombramos esta palabra, cuando nos hacemos eco de esta situación actual, estamos pensando menos en una ideología, en una forma de gobierno, que en esto, en un problema, en una cuestión, en una racionalidad, en una normatividad, en una afectividad. Un modo de organizar los modos en que nos movemos cotidianamente, adentro y afuera de la universidad, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con el mundo. Es un modo de nombrar nuestras relaciones racionales, normativas y afectivas con el mundo. El neoliberalismo, así entendido, como una razón o como una racionalidad, es tan poderoso que resulta realmente difícil pensar un afuera, digamos, de esta de esta categoría, una fuera de esta situación. Es en el marco de los procesos sociales, económicos y políticos que dan lugar a esta situación epocal que podemos fechar aproximadamente como un posible inicio a mediados de la década del 70. Esta situación epocal está marcada entre tantos otros rasgos característicos por una invasión de vocabularios del diseño del diseño del sí mismo, del diseño de la vida, de los nuevos saberes psi, de lo que se también llama culturas terapéuticas, y al mismo tiempo está marcado por una proliferación de saberes y de prácticas que no se enmarcan fácilmente en nuestros en nuestros en los confines de lo cotidiano, llamémoslo así por el momento. Entonces, introducir la cuestión de las culturas terapéuticas para nosotros pasa en principio por la necesidad de darle un marco espaciotemporal, un marco racional, un marco normativo, y al mismo tiempo nos parece importante, para introducir categorías un poco más específicas, nos parece importante pensar al neoliberalismo como un espacio estratégico donde se disputa justamente la subjetividad. Ese es un poco el modo en que nosotros introducimos la cuestión del neoliberalismo en nuestra investigación, como todas estas cosas que les acabo de decir, que son difíciles de resumir, digamos, por todas las capas que tienen históricas, políticas, económicas, sociales, pero fundamentalmente lo que queremos, al punto al que queremos llegar para introducir la cuestión de las culturas terapéuticas es esto, empezar a pensar el neoliberalismo como un espacio donde se disputa la subjetividad, donde se juega lo que vamos a llamar y a definir en un ratito la tendencia al diseño de la vida y al mismo tiempo la programación de nosotros mismos. Estas dos palabras, diseño y programación a lo largo de nuestra conversación van a empezar a tejer una trama particular con la idea de culturas terapéuticas de las que Pablo ahora va a decirnos algo y la cuestión del trabajo, que es el problema al que convoca el curso. ¿Cómo llegamos a la cuestión del trabajo y por qué elogio y rechazo del trabajo en las sociedades neoliberales? Bueno, básicamente y adelantando un poco lo que es la problemática de esta charla o el punto al que nos gustaría llegar, que en nuestra investigación nosotros avanzamos desde el análisis de las culturas terapéuticas o saberes sí, no tradicionales que incorporan el diseño justamente como un modo de activar, reactivar, expandir posibilidades subjetivas en favor de un modo de vida dedicado al trabajo y a la productividad. La hipótesis que recorre un poco nuestras investigaciones es que las culturas terapéuticas que nosotros investigamos operan sobre la subjetividad transformándola de modo tal que aquellas capacidades, aquellos recursos, aquellos saberes, aquellas prácticas de las que somos capaces no hacen más que intensificar nuestra capacidad de producir y reproducir la vida bajo un imperativo de productividad. Entonces, lo que vemos es una especie de retroalimentación entre lo que estas culturas terapéuticas son capaces de hacer, lo que nosotros mismos a través de estas culturas terapéuticas somos capaces de hacer con nosotros mismos, con nuestros cuerpos y lo que la sociedad demanda de esos cuerpos, de esas subjetividades. Lo que vemos es una concomitancia entre ese deseo de transformación y la necesidad social que no se mueve necesariamente por deseos sino por justamente necesidades estructurales de que devengamos esas personas que nosotros conscientes o inconscientemente deseamos devenir ser. Ahí lo que hay es una suerte de acoplamiento o de coincidencia infeliz entre lo que deseamos para nosotros mismos y lo que la sociedad en su estado actual y en el marco epocal que vengo de describir requiere de nosotros. Entonces el deseo y la necesidad coinciden infelizmente porque bueno eso claramente es una toma de partido infelizmente porque la expansión de posibilidades de la subjetividad que es real digamos solo parece expandirse a condición de transformarnos en aquello que la sociedad requiere de nosotros. Con esta pequeña introducción le paso el micrófono a Pablo para entrar en tema culturas terapéuticas. Gracias Daniel. Bueno vamos a entrar un poquito más de lleno a culturas terapéuticas y también en su relación con el trabajo. Y tres puntos centrales que me gustaría tocar. Uno primero plantear al mismo tiempo en que la frontera entre trabajo y ocio se va volviendo borrosa y que en realidad eso implica la extensión de la lógica del trabajo a la totalidad de la existencia incluso en actividades que consideramos lúdicas o festivas la racionalidad o la razón de productividad como bien planteaba recién Daniel comienza a ser un imperativo vital. Al mismo tiempo que sucede esto podríamos decir que en paralelo cobran relevancia estas técnicas estos saberes que se orientan al cuidado de sí mismo o como ellas mismas lo anuncian al wellness y que nosotros y nosotras en el grupo venimos estudiando con esta denominación de culturas terapéuticas tal como lo trabaja Vanina Papalil. Y por culturas terapéuticas Papalil entiende esta amalgama de discursos saberes prácticas creencias que lo que podríamos decir que tienen en común es que conciben el malestar y la dolencia tanto física como subjetiva como algo inaceptable o aceptable a muy bajo umbral y que por lo tanto por ser poco tolerables construyen para abordarlas una serie de intervenciones que intentan que las personas adquieran herramientas y que se vuelvan más eficaces en la gestión de su relación consigo mismo. Un segundo aspecto es que estas técnicas estos saberes surgen a partir de la idea de crisis. Quieren enfrentar una crisis que la conciben como un quiebre y entonces se presentan como una respuesta a esta crisis como herramientas para atravesarlas para enfrentarlas para navegar en estas situaciones revalorizándolas o recategorizándolas como una oportunidad ¿no? y de alguna forma terminan funcionando como una técnica de readecuación del sujeto justamente a estas exigencias de competitividad eficiencia y productividad. Por mencionar algunas que el grupo se ha ocupado de estudiar podríamos decir el coaching el mindfulness la programación neurolingüística y se trata en relación con estas técnicas de pensar cómo categorizan al sujeto cómo piensan la subjetividad y cómo construyen o constituyen una relación consigo mismo a partir del empleo del prefijo auto autoconciencia autogestión autonomía autocuidado autoestima autoayuda y para pensar la relación de esto con la psicología hemos trabajado con Eva y Luz que ella menciona como una continuidad entre la psicología como un cuerpo de conocimientos legitimado un territorio profesional propio pero que encuentra una continuidad también en su versión popular es decir a la circulación de discursos que se ofrecen como disponibles para que las personas encuentren herramientas que les permitan narrarse a sí mismas comprender sus relaciones y no solo marca esta continuidad en una frontera que es bastante porosa sino también al estilo emocional a las emociones como el aspecto que las une la comprensión de la gestión de las emociones podríamos decir como la combinación en los modos que una cultura se preocupa por las emociones las objetualiza crea estrategias específicas para aprenderlas para gestionarlas es un tipo de preocupación que da lugar a nuevas formas de pensar la relación del yo con estos procesos que derivan las emociones como un modo central para poder imaginarnos para poder gestionarnos para poder producirnos y tomo esta idea del estilo emocional y las emociones porque me parece central en las relaciones en el trabajo me parece una categoría central para pensar la psicología del trabajo y las organizaciones y me refiero con esto al proceso cultural donde las relaciones económicas se comportan y circulan codificadas a través de esta jerga emocional en un proceso que como tomando hacking podríamos decir que introduce un estilo de razonamiento científico que permite delimitar el objeto sobre el que se quiere intervenir a la vez que se delimita el objeto se interviene sobre él en un doble movimiento en la cual la vida emocional va a seguir la lógica de las relaciones en intercambio económico y en otro donde las emociones van a ser un aspecto esencial de la conducta económica me quedo pensando ahí toda esta jerga en relación con los mercados y cuando reaccionan esperanzados cuando reaccionan preocupados hay toda una emocionalización también de la vida económica y podríamos decir que la identificación de las emociones como un capital está estrechamente ligada a una nueva ligazón entre emoción y productividad ya en las investigaciones de Elton Mayo le empiezan a dar lugar a las emociones en sí mismas como un aspecto relevante para la vida laboral para la vida en el trabajo e introduce este aspecto de la posibilidad de considerarlas a partir de un abordaje psicológico un abordaje que se distancie de la moral y que aborde las relaciones humanas como problemas técnicos entonces ahí cuando devienen un problema técnico pasa a ser conocida comprendida aprensible abordable codificable y una de las cosas que permite la lectura en clave de emociones es pensar el conflicto como transacciones emocionales y como un instrumento para reconciliar los intereses entre capital y trabajo entre capitalista y trabajador con el gerente como una figura intermedia si bien Ibai Luz señala que en la década de los 50 y los 60 si bien esto se revisa los textos de los 50 siguen hablando de emociones Maslow y el humanismo industrial en los 60 critican el autoritarismo en las relaciones laborales y promueven una reformulación en términos psicológicos y emocionales y podríamos decir que hoy el dominio de sí en el trabajo es una competencia y está omnipresente en los estudios empresariales de alguna forma se constituye el trabajador como un modo de ser racional en la búsqueda del interés propio a la vez que debe tener la capacidad emocional para desactivar conflictos preverlos y crear relaciones amigables y quisiera vincular esto también con el creciente lugar de la regulación emocional como una competencia que se incorpora en la currícula educativa en Uruguay sobre todo a partir de la transformación educativa y que tiene un fuerte componente asociado a la educación por competencias y a la formación para la inserción en el mercado laboral estas tendencias vienen también de la mano de bajar cargas a espacios como la filosofía dentro de la currícula de secundaria en pos de buscar entrenar en competencias que identifiquen la gestión y la regulación de las emociones como una competencia entrenable y central a la hora de pensar a un adolescente como un futuro trabajador ahora este mes la legislación sobre educación emocional obtuvo media sanción en el senado y a la vez de que hay programas como jóvenes fuertes educación para el liderazgo que apelan a construir climas de aula autorregulación afiliación a las instituciones a partir del control de las emociones y sobre todo generar la empatía como una capacidad cognitiva y la regulación de los conflictos interpersonales como una habilidad de entrenar desprovisto de cualquier relación social la emoción interiorizada regulada y reconocida objetualizada como un elemento interno propio del psiquismo y del sujeto bueno vuelvo a Daniel ahí con bueno esto que comentaba Pablo digamos sobre las culturas terapéuticas también llamaba esa es la cultura del wellness del bienestar que no es un simple bienestar por eso esa palabrita sigue resonando en inglés en mucha de la de la de la bibliografía que nosotros consultamos y también la que producimos porque la idea de wellness tal como la entienden los discursos y las prácticas asociados a las culturas terapéuticas como el caso del coaching de la psicología positiva del mindfulness etcétera entiende que el wellness no es solo el bienestar físico o espiritual sino que el wellness también alude a un bienestar que es económico y que hace la totalidad de las esferas de la vida no solamente el bienestar específico que busca una práctica concreta como por ejemplo pasaba con otras culturas terapéuticas anteriores anteriores en el tiempo quiere decir como por ejemplo el yoga que se buscaba un determinado aspecto del bienestar digamos bueno las culturas terapéuticas que venimos investigando en el marco de nuestro grupo en particular el coaching y más específicamente el coaching ontológico lo que se proponen es transformar el ser de las personas y eso implica la totalidad de su vida digamos en el centro digamos de 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 esta de esta cultura retomando un poco lo que dice Pablo está la idea del individuo como capital humano sí me interesa que olen de eso claro no sé si me voy a detener demasiado en eso digamos digo simplemente venía a cuento de que justamente porque lo humano también se transforma en un capital y esto en realidad digamos el concepto de capital humano es relativamente contemporáneo digamos pero el hecho de que las personas se vuelven cosas ya lo explicaba Marx en el primer capítulo de Capital digamos basta leer el carácter fetichista de la mercancía para entender digamos que las personas se vuelven cosas y que las cosas justamente llevadas al estatuto de mercancías son intercambiables y por lo tanto capitalizables ahora bien esto está de alguna manera entrevisto ya por Marx a mediados del siglo XIX digamos hay una gran distancia uno podría decir con lo que pasa a partir de los estudios en particular con los estudios de Foucault en la década del 70 y lo que es bastante más reciente y al mismo tiempo vinculado con la idea del capital como relación social de la persona como cosa de la persona como mercancía del capital humano es la idea de el diseño de la vida o del diseño ontológico y sobre esto quiero detenerme un momento porque quizás y muy probablemente por su formación a Marx lo hayan leído a Foucault también pero tal vez sepan menos acerca de la cuestión del diseño que quede un poco por fuera de nuestras propias disciplinas sea la psicología la sociología la filosofía o la propia economía la misma antropología dice y sabe poco acerca del diseño ustedes saben que la palabra diseño del italiano dice empieza a utilizarse con el sentido que más o menos todos conocemos en el renacimiento y tiene o tuvo en sus comienzos y tiene hasta ahora la connotación de lo proyectual de lo anticipatorio de la concepción de una idea y también del dibujo del trazado en el diseño como se entiende desde el renacimiento ya está la idea del proyecto y por lo tanto de la finalidad la idea del diseño es una idea que incluye en sí misma la posibilidad de crear algo con un fin específico no voy a hablarles ahora de la historia del diseño que por otro lado es interesantísima y muy rica pero digamos lo que sí me interesa es llegar al punto de lo que pasa con el diseño hoy y ese salto digo hoy porque es bastante reciente a partir de principios del siglo XX digamos se expande muchísimo el diseño empieza a a a proliferar especialmente en los países centrales y a través de los países centrales también los países periféricos lo llama el diseño industrial y es recién a finales mediados de los años 80 del siglo pasado que empieza a hablarse del diseño ontológico por primera vez hace 40 años digamos que es muy poco tiempo en en la historia de las ciencias sociales y de la filosofía es muy poco tiempo recién en los últimos 40 años la idea de diseño empieza a desplazarse desde los objetos hacia los sujetos esta es una transformación radical en la historia del diseño porque por primera vez en la historia de esa disciplina los propios humanos empiezan a considerarse objeto de diseño la idea de diseño ontológico sobre la que me gustaría hablar un momento para que sepan más o menos de que estamos hablando cuando hablamos de esto surge de un texto del año 86 escrito por dos autores uno chileno y uno norteamericano Terry Winograd y Fernando Flores un programador y un ingeniero el texto se llama hacia la comprensión de la informática y la cognición ese título es bastante sugerente ya en ese libro aparece por primera vez este concepto de diseño ontológico la idea muy sucintamente explicada de estos autores la tesis que ellos plantean es que justamente desde el momento en que se diseña algo un objeto digamos ellos estaban trabajando en cuando escribieron este libro lo pensaron en el marco de la revolución de las oficinas con la aparición de la informática imagínense la transformación en los espacios de trabajo y sobre todo en los espacios empresariales con la incorporación de computadoras para hacer los trabajos que hasta ese momento se hacían sin computadora lo que ellos plantean básicamente es que en la oficina del futuro que es lo que ellos están intentando imaginarse a mediados de los años 80 hay que tener muy en cuenta qué objetos se introducen ya que ya que el cambio o la transformación de las herramientas con las que contamos para hacer las cosas esa transformación del ambiente repercute en el modo en que somos y estamos en el mundo por lo tanto la introducción de nuevos objetos de diseño van a repercutir sobre nuestra propia manera de ser y de estar en el mundo a eso lo llaman diseño ontológico a la circularidad por la cual la transformación del mundo nos transforma también a nosotros por lo tanto diseñar un objeto tiene esa implicancia la de llegar a operar cambios a nivel de ya no de nuestra forma de comportarnos solamente sino nuestra forma de sentir nuestras formas de relacionarnos nuestra concepción de nosotros mismos a esa circularidad entre mundo y subjetividad ellos la llaman diseño ontológico esto fue bastante revolucionario y tuvo un camino bien bien intricado digamos históricamente fue retomado por diseñadores teóricos del diseño teóricos y teóricas del diseño de Australia principalmente en los años 90 y más cerca nuestro fue retomado digamos esta idea de diseño ontológico por un antropólogo colombiano que quizás conocen Arturo Escobar les dice algo si tiene un librito editado por Tinta Limón que se llama autonomía y diseño y la particularidad de este autor es que hace una historización de esta idea de diseño ontológico trabajó el propio Arturo Escobar con muchas de estas personas que acabo de nombrar y lo singular de su propuesta me parece a mí es que este antropólogo colombiano que se auto percibe o se autodefine como activista social además de como investigador pone al menos en teoría este concepto de diseño ontológico al servicio de lo que él llama transformación social entonces acá lo que vemos son varios fenómenos que se cruzan en principio un concepto que nació digamos para el mejoramiento de la administración empresarial 30 40 años después en otro contexto asume un significado aparentemente contrario sino crítico por lo menos de resistencia a muchas de las transformaciones impuestas por ese propio por el propio sistema al servicio del cual estaba funcionando el concepto en un principio y en el interín digamos este concepto de diseño ontológico va a ser apropiado y utilizado por muchas de estas culturas terapéuticas que lo que buscan justamente es la transformación de sí no puedo detenerme ahora en cómo impacta por ejemplo en el coaching ontológico donde el concepto mismo de diseño ontológico es importantísimo pero lo que sí me interesa rescatar es la idea de que a través de la idea de diseño ontológico llegamos a un momento donde como dice el teórico del diseño Luis Montero voy a citarlo la realidad es un producto de un proceso de producción industrial todo es hecho todo está hecho ya no existe lo dado ¿qué quiere decir esto? quiere decir que en la actualidad todo es objeto de diseño incluso nosotros mismos entonces la la realidad de la que somos contemporáneos es una realidad que es en sí misma objeto de diseño y que de alguna manera viene a realizar esa utopía que ya hoy es una realidad que todos vivenciamos y en algunos casos padecemos de la producción total todo está producido incluso las subjetividades incluso los humanos incluso nosotros mismos ahora bien si todo está producido si todo es objeto de diseño si nosotros mismos somos diseñables o al menos si nuestras vidas o nuestro ser es diseñable entonces la pregunta que me parece surge o podríamos hacernos es qué relación entre el diseño y nuestros proyectos de vida si nuestras vidas están diseñadas eso quiere decir que nuestras vidas también están pensadas con un fin eso quiere decir que digamos la contingencia propia de la existencia queda vaciada y al mismo tiempo reemplazada o si ustedes quieren capturada por dispositivos donde nuestras vidas ya tienen una finalidad asignada por los propios diseños que no son necesariamente exteriores muchas veces y por mediación de las culturas terapéuticas son diseños que nosotros nos damos a nosotros mismos deseamos transformarnos en personas diferentes ahora bien ese diferente digamos en el marco de las culturas terapéuticas que dan vida a estos proyectos de diseño en general coincide con personas más exitosas más competitivas con más poder adquisitivo con más capacidad de hacer en definitiva lo que hay de trasfondo operando tanto en el deseo subjetivo como en la necesidad social es un imperativo de productividad un imperativo de hacer cada vez más y cada vez mejor esta es un poco la ¿cómo estamos de tiempo? estamos bien esta es un poco la la situación un tanto temeraria la hipótesis el diagnóstico sombrío al cual al cual arribamos junto con tantas autoras y tantos autores de la época contemporánea y bueno me parece que la pregunta inevitable digamos si estas preguntas están animadas por un espíritu crítico es ¿qué hacer o cómo hacer frente a lo que parece una encerrona más de la racionalidad neoliberal de la que hablábamos al comienzo ¿no? como bueno ¿cómo hacer cuando nuestros deseos coinciden con lo que el sistema necesita para reproducirse? muchos dirán que no hay nada que hacer porque digamos muchas personas aparentemente la mayoría se sienten bastante cómodas con este sistema de valores de creencias de prácticas ahora bien quienes a quienes nos atraviesa un profundo malestar por esta situación cuando no estamos produciendo y a veces también mientras estamos produciendo nos preguntamos ¿qué hacer? ¿cómo hacer? ¿cómo hacer de otra manera? sí, sí obvio está micrófono abierto no a ver ¿cómo hacer de otra manera? bueno quizás muchos están esperando como una respuesta claramente política y no digo que no existan respuestas políticas las hay y algunas muy valiosas pero en el marco de la investigación de nuestro grupo lo que han surgido hasta ahora además de respuestas políticas o de acción directa han sido inquietudes de tipo ético de lo que estamos llamando es claramente un problema político es un problema social es un problema económico es un problema psicológico es un problema antropológico ontológico y también es un problema ético de eso se trata del etos contemporáneo y hay un autor que nos gusta mucho que hemos leído con avidez en años anteriores es un filósofo francés se llama François Julien que es muy prolífico es un sinólogo un especialista en China un especialista en ética un fenomenólogo un heideggeriano también nosotros leímos con especial atención un libro de él bastante reciente que se llama Vivir Existiendo y él plantea una distinción que nos pareció muy interesante para pensar estos problemas que muy rápidamente les estamos comentando con Pablo que es la distinción entre vivir y existir él dice que vivir es lo que sucede es esa condición elemental que se prolonga entre el comienzo y el fin de una vida mientras que la existencia en sus palabras remite a un impulso un surgimiento una emergencia y existir significa literalmente mantenerse afuera existere en latín quiere decir literalmente mantenerse afuera este mantenerse afuera que heidegger ha tematizado y sobre el que ha escrito bastante sobre todo en en su segundo periodo digamos ese segundo heidegger como se lo conoce Julian lo retoma y desde una perspectiva más situada que la de heidegger nos dice que es necesaria para existir cierta negatividad que es necesaria para existir cierta resistencia a la inercia de la cotidianidad esta inercia que es propia de la vida la vida se prolonga de manera inercial mientras que la existencia entendida como este impulso este surgimiento este mantenerse afuera implica requiere demanda exige cierta negatividad cierto freno a la inercia de la vida cuando la vida se vuelve completamente inercial cuando la vida se vuelve completamente diseñada lo que hay o lo que queda es pura supervivencia y básicamente el 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 reclamo el la afirmación desde la que desde la que nos gusta partir tanto para pensar estos problemas como para pensar la cuestión del trabajo vinculada al imperativo de la productividad contemporánea es bueno si existir implica cierta negatividad cierta resistencia a la inercia cotidiana entonces bueno pensemos cómo producir pequeños desvíos o grandes desvíos pero aunque sea pequeños desvíos hacia ese afuera de la existencia hacia ese afuera que no es todavía totalmente programable totalmente diseñable digamos de lo que se trata no como una respuesta definitiva pero digamos pero un modo de de empezar a visualizar críticamente el problema del diseño de la vida vinculado al trabajo es provocar es provocar situaciones de desvío respecto de esa inercia desviarse respecto de lo que se espera de nosotros es una forma ya no solamente de resistir sino de existir es decir de mantenerse afuera respecto de esta inercia cotidiana que nos lleva sin pensar a producir más y mejor como única actividad posible y lo que es peor como única actividad deseable entonces un poco como estrategia de desvío como estrategia subjetiva de deserción nos interesó llegados a este punto de la investigación empezar a investigar las críticas contemporáneas del trabajo y de la productividad no sé si tenemos tiempo Pablo de contar un poquito no sé si vos querés ¿sí? seguimos unos 10 15 minutos más y después abrimos para 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 charlar un poco pero les quiero contar un poco esto que les acabo de contar en realidad es un recorrido un poco desordenado y demasiado rápido un poco el resumen del recorrido que hicimos con el grupo en los últimos años desembocamos en en este diagnóstico y en esta necesidad de desviarnos como no como única salida posible sino como una salida posible y digamos ahí la cuestión del trabajo empezó a ser cada vez más más importante para nuestra investigación porque que si cada vez más lo que sucede es que la vida y el trabajo tienden a indiferenciarse si la vida y el trabajo son tan parecidos en la actualidad que es muy difícil distinguir una cosa de la otra si lo que antes se llamaba ocio o tiempo libre en la actualidad es simplemente el tiempo que no trabajamos pero que al mismo tiempo sirve para reproducir la vida y por lo tanto seguir trabajando digamos si llegamos a esta a esta conclusión entonces el trabajo ya no es una dimensión más de la vida ya no es una forma más de la sociabilidad ni siquiera la forma más importante de la sociabilidad sino que el trabajo es la forma en la que vivimos vida y trabajo bajo las condiciones que muy rápidamente acabamos de describir de caracterizar tienden a identificarse cada vez más el trabajo copta todas las esferas de la existencia incluso las que antes parecían más alejadas del trabajo llámese amor llámese pensamiento llámese arte llámese ocio tiempo libre cada vez más esas esferas están atravesadas por la lógica de la productividad por la lógica no sólo económica no sólo racional sino por la lógica del hacer más y del hacer mejor entonces el trabajo creemos que ya no puede ser investigado ni desde un punto de vista sociológico ni desde un punto de vista psicológico como una forma privilegiada de la sociabilidad en las sociedades modernas o contemporáneas sino que hay que empezar a analizarlo como el vector a través del cual las lógicas propias de la racionalidad neoliberal hacen carne en los sujetos que somos que hacer entonces o que no hacer ahí lo que surge es la pregunta por la improductividad y no es a diferencia de lo que podría pensarse una cuestión fácil si yo ahora les pregunto a alguno de ustedes a cualquiera o a todes digamos que me nombren un momento improductivo no de sus vidas de su día probablemente tengan cierta dificultad para encontrarlo un momento realmente improductivo incluso cuando estás soñando durmiendo tú trabajamos impresionando se despertaron escribir el trabajo de sueño es como que es literal ahora es intensidad del trabajo de la producción es como ser improductivo bueno como ser improductivo cuando es tan difícil serlo digamos entonces empezamos a investigar un poco discursos y prácticas asociados a la improductividad a la inactividad a la ociosidad y encontramos distintas líneas de investigación que apuntan en esa dirección son líneas muy diferentes yo no voy a profundizar ahora pero les voy a contar más o menos por dónde van estas líneas o de dónde vienen una de estas líneas es la que es la que propone la crítica del valor la crítica del valor es un programa de investigación de un marxismo muy particular surgido en Alemania a fines del siglo pasado sigue siendo una línea de trabajo minoritaria pero muy potente y creo que es hoy en día una de las críticas del trabajo más más fuertes que hay y más radicales dicho muy resumidamente lo que plantean los teóricos y las teóricas de la crítica del valor es que el trabajo no es lo otro del capital sino que el trabajo y el capital son relaciones sociales que se requieren mutuamente por lo tanto para abolir el capital hay que empezar por abolir el trabajo ellos apuntan no a hacer solidaridad con el trabajo sino más bien abolir el trabajo para poder destruir la sociedad de clases imagínense que es una posición que dentro del amplio del heterogéneo espectro de teorías marxistas es bastante antipática y resistida es muy difícil para un marxista o una marxista incluso no tan tradicional es pensar en el trabajo como algo abolir y no como el puntal desde donde combatir el capital esa es una de las de las líneas de trabajo que nos interesa y son las que estamos profundizando en la actualidad hay otra línea que es la línea de teóricas feministas que desde los años 70 vienen trabajando la crítica del trabajo y la crítica del trabajo reproductivo en particular y esta distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo y qué es lo que pasa con el trabajo no remunerado no visibilizado el trabajo doméstico el trabajo de cuidados hay una cantidad de libros y de prácticas interesantísimas que obviamente han ido cambiando como cambió el mundo desde la década del 70 hasta la actualidad esa es una línea a seguir que también es muy potente hay una tercera línea que tiene que ver con o que nosotros llamamos crítica ecológica o decrescentista digamos que es muy heterogénea las anteriores también digo pero esta es particularmente heterogénea ya que se alimenta de teóricos y teóricas y de activistas que trabajan algunos en una línea ecológica a lo André Gors por ejemplo con una crítica del trabajo no solo desde un punto de vista económico o productivo sino también desde un punto de vista ético y moral digamos el trabajo como productor de subjetividad pero también ahí hay críticos del consumo también ahí hay teóricos que apuestan justamente al decrecimiento exacto exacto digamos él es uno de los de los mayores representantes de esta línea digo esta quizás es la más diversa y la que menos hemos trabajado hasta el momento todo esto es una investigación en curso que está empezando yo simplemente les quiero contar que que si quieren volverse improductivos hay mucho para leer hay muchas líneas hay muchas líneas disponibles hay mucho hay mucho por hacer para no hacer nada y una cuarta una cuarta línea de trabajo es la que tiene que ver con yo la llamo crítico crítica de la obra crítica de la operación crítica de la vida activa esta es una línea también heterogénea que encuentra a a a a sus principales referentes toda una línea de pensamiento que que podríamos decir que abre George Bataille con su idea de de improductividad de gasto de lujo de potlatch hay toda toda una línea que se abre ahí que retoma otro pensador francés contemporáneo amigo de Bataille que se llama Maurice Blanchot que quizás lo conocen como un crítico literario y como un escritor él trabaja ahí el concepto de desobramiento que es interesantísimo en una línea que tiene más que ver con la filosofía y con la estética y esta esta idea de desobramiento o de desobra la va a retomar Jean-Luc Nancy un pensador francés contemporáneo muerto hace hace muy poquito tiempo y él transforma esta categoría de desobramiento en una categoría que ya no sólo para pensar las artes y la filosofía sino también como una categoría política cuando publica a principios de los años 80 ese libro que probablemente ustedes conozcan que es la comunidad inoperante o la comunidad desobrada esta idea también va a ser retomada y transformada por Giorgio Agamben que habla de inoperosidad en esta palabrita fíjense que las dos palabras tanto desobramiento como inoperosidad son neologismos que traducen a su vez palabras que existen tanto en francés como en italiano son las lenguas en las que escriben estos autores si existen en su lengua nosotros para traducirla tenemos que hacer algunos malabares pero mantienen tanto en el original como en el castellano esta referencia a la obra o en el caso de inoperosidad la referencia al opus que es obra en latín digamos lo que está en el fondo de estas críticas es un cuestionamiento de la obra en tanto hacer y en tanto trabajo obra opus ergon en griego tiene estos dos grandes significados el hacer la labor el trabajo pero también la obra el producto el resultado del trabajo y un último autor digamos con el que me gustaría ya cerrar digamos este momento de la charla para dar lugar al intercambio otro autor que podríamos vincular esta última corriente que les acabo de nombrar es Bjorn Chulhan que seguramente lo conocen este un autor muy prolífico uno de sus últimos libros se llama Vida Contemplativa es este librito nosotros proponíamos con Pablo leer la introducción de este libro justamente porque me parece que es un panorama muy breve muy sucinto pero justamente a nivel introductorio me parece que funciona muy bien él habla de una política de la de la inactividad es una especie de elogio de la inactividad este libro y se detiene en tres figuras que son bien interesantes para pensar esta cuestión que son el tedio o el aburrimiento cada vez cada vez más difícil de lograr digamos la espera una interesante reflexión sobre qué significa esperar y la fiesta de ninguna manera lo que se plantea en este libro ni lo que plantean otros autores de esta misma línea que tratan sobre la fiesta y el aburrimiento o la espera en este caso apuntan a afirmar que tales cosas ya no existen en la actualidad de hecho seguimos esperando a veces cuando tenemos suerte logramos aburrirnos aunque sea un rato aunque sea unos minutos y todavía seguimos haciendo fiestas afortunadamente de lo que se trata es de cómo pensar incluso estas figuras que parecen como en la contracara de la productividad de una manera que no estén cooptadas por la lógica de la productividad porque ese es el problema del que hablábamos hace un momento las figuras que tradicionalmente funcionaron como alteridad respecto del trabajo sea la fiesta sea el lujo sea el despilfarro sea el ocio sea el tiempo libre todas esas prácticas todos esos saberes todos esos motivos esas figuras de la vida no productiva cada vez más están cooptadas por lógicas que reproducen la productividad por lógicas que reproducen la racionalidad neoliberal ampliando justamente los márgenes de productividad quiero cerrar con una con una cita dice bien la inactividad tiene su lógica propia su propio lenguaje su propia temporalidad su propia arquitectura su propio esplendor incluso su propia magia no es una forma de debilidad ni una falta sino una forma de intensidad que sin embargo no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y el rendimiento no estamos accediendo ni a los dominios de la inactividad ni a sus riquezas la inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana hoy se ha ido difuminando hasta volverse una forma vacía de actividad en las relaciones de producción capitalistas la inactividad regresa como una fuera cerrado la llamamos tiempo libre dado que este es útil para el descanso del trabajo permanece presa de su lógica en cuanto derivado del trabajo el tiempo libre es un elemento funcional en el seno de la producción con ello se hace desaparecer el tiempo realmente libre que no pertenece al orden del trabajo y la producción el tiempo libre carece tanto de intensidad vital como de la contemplación es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio no es un tiempo realmente libre vivo sino un tiempo muerto una vida intensa hoy implica sobre todo más rendimiento o más consumo hemos olvidado que la inactividad que no produce nada constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida a la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre hasta ahí la cita de Jun Churhan me parece interesante para abrir la discusión quedarnos con estas dos ideas una política de la inactividad en qué podría consistir una política de la inactividad y qué sería un tiempo verdaderamente libre qué sería un tiempo que no esté al servicio de reproducir el valor dónde encontrar ese tiempo cómo generarlo que también es una forma de preguntarnos qué hacemos con nuestro tiempo cómo pasamos nuestra vida bueno muchas gracias por la atención bueno hagamos el cual el micrófono para que se escuchen en la transmisión no sé quién comentarios preguntas ahí voy sí sí así 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 se escucha en el hola 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 ahí se escucha bien ¿no? o se escucha muy alto nada yo me estaba pensando en las tres preguntas que hacías al principio y me quedé con una de cómo ser de otro modo y en el cómo ser de otro modo y en el marco de cuando hablabas de las culturas terapéuticas si bien no está en el marco de las culturas terapéuticas me hacía pensar en la clínica de labor donde trabajó Guattari y en cómo esos espacios son posibles en donde existen esos espacios y en donde la clínica se puede dar de otra manera si bien no sea de otra manera porque el capitalismo exigen otras necesidades más veloces como otro tipo de terapias y el psicoanálisis se ve invalidado también por eso porque tienden a ser terapias más largas nada me ponía a pensar en eso cómo hay espacios que sí son posibles y me ponía a pensar en cómo en la clínica labor hay mucha gente viviendo ahí a la vez me hacía pensar en Espinosa y en la potencia del encuentro y me hacía también pensar me hacía pensar en muchas cosas en la semana pasada cuando se dio la conferencia acá en cómo había un montón de gente de todos lados acá de Chile de Argentina incluso había gente de Estados Unidos y y en ese sentido en cómo el encuentro potencia también no como para darle una una respuesta universalizante a bueno cómo hacer sino como bueno una forma fuerte sería encontrarse y y producir de esa manera charlar con la gente que vino a otros países y darle un pienso a ese encuentro no es bueno un pienso vacío sino bueno qué hacemos cómo queremos vivir y como que tenga todas esas preguntas éticas de fondo y y y está no sé qué más iba a decir me olvidé y está yo creo que eso como bueno encontrarse darle un pienso ah y en el en el tema de la improductividad yo cuando más improductivo me sentí no en el capaz mal sentido de la palabra sino como un respiro de vida es cuando me junto con amigos me junto con amigos a juntarme solo porque son mis amigos y disfruto estar con ellos y y ahí es donde yo veo realmente la potencia del encuentro eh y nada yo qué sé en un en los tiempos en donde en donde más nos separan yo creo que estar juntos es donde más eh sirve capaz suena un poco Disney pero realmente está bueno y te hace muy contento te potencia holi ahí se escucha bien eh bueno todo esto me hizo pensar de que soy una persona muy inactiva eh yo me tiro en el piso me tiro al sol eh hay momentos en donde simplemente cierro los ojos mi familia piensa que estoy durmiendo pero simplemente estoy con los ojos cerrados eh hago nada mucho tiempo que también está relacionado eh con el hecho de que bueno eh tomo antidepresivos o sea hay como toda una problematización con eso también de cómo se me concibe y etc y pienso también de que esto de la inactividad implica un sacrificio y un privilegio porque eh privilegio porque es muy difícil darse tiempo o sea es muy difícil esto de la inactividad y implica el sacrificio de eh que seguimos estando en un mundo donde nos pide trabajar y si no trabajamos no tenemos no tenemos lo básico y y eso no es simplemente o sea son los derechos lo que perdemos perdemos derecho de hecho estar eh a comer a una vivienda o sea entonces en ese sentido también es difícil eh pensarse porque yo lo pienso personalmente desde el privilegio de poder sentarme a tirarme al sol pero hay otras cosas de por medio que lamentablemente implican productividad eso eh a mí me pareció excelente la presentación y me interpeló desde muchos ángulos muy diferentes eh voy a elegir dos uno más personal y uno más de preguntas que no se hace el personal es porque yo vengo de transitar toda esta época yo tengo 71 años o sea que tenía 20 en 1973 cuando me hice adulto trabajaba entre la universidad y vino el golpe estaba en Uruguay todo junto trabajaba en una metalúrgica donde hacíamos tarjetas a mano para los proveedores y entré con una prueba de mecanografía caligrafía y matemáticas ¿no? pero el año anterior había hecho un curso de computación acá en IBM que nunca usé porque era un descolgado vengo de esa época vengo cuando con los compañeros de edad hablamos decimos que somos máquinas programadas para el trabajo pero la pregunta que me hice es el diseño no era un problema no teníamos necesidad de diseñar la vida mi madre me hizo hacer dactilografía con 12 años inglés con 8 y computación con 15 para que fuera bancario porque si entraba un banco iba a trabajar toda la vida y iba a organizar mi vida alrededor de trabajar en el banco como había organizado ella su vida alrededor de trabajar de costurera de desastre en la industria de la costura entonces diseñar la vida no era un problema no era un desafío que vos tenías la forma capitalista industrial que todavía sobrevivía nos organizaba la vida los 70 evidentemente son una ruptura en muchos planos ¿no? que después nos larga más sueltos y está dicho estudiado y sabido la vida hoy no te garantiza trabajo estable tus niveles de aspiraciones también son cambiantes no te conformas con ser todos iguales en el barrio aquel donde jugamos a la pelota descalzo arriba los adoquines y a nadie le importaba si no tenías una pelota o si había una sola televisión en el barrio ahora hay una maquinita de reproducir las necesidades al mismo tiempo que no tenés la vida ordenada entonces esa cuestión de diseñarte la vida vos mismo parece que sí que es un imperativo neoliberal es el triunfo del neoliberalismo a nivel psicológico sociológico cultural yo estoy terminando una maestría en Buenos Aires con Hernán Palermo en filosofía sobre los latinoamericanos del trabajo tuvimos un seminario de marxismo y te menciono un autor que Pagura el docente Pagura Nicolás Pagura nos metió en un marxista que yo no conocía Postone que es muy interesante muy interesante que yo no lo conocía que bueno plantea una hipótesis que aún no lo deja pensando las sociedades humanas no siempre se organizaron en torno al trabajo siempre trabajaron pero nunca no siempre se organizaron en torno al trabajo y él habla de una sociedad postcapitalista justamente no organizada en torno al trabajo lo cual no quiere decir que no trabajemos sino que no sea el ordenador del conjunto de la vida como lo es hoy nada muy bueno porque hemos afuado antes de bueno Daniel gracias por la presentación espectacular este y deja pensándose sin lugar a dudas acá en Uruguay por ejemplo esto de la inactividad hay un historiador como había historiador este uruguayo que tiene que en nuestro país desde los inicios yo que sé de 1800 por ahí en base a a las encíclicas de la iglesia y qué sé yo en nuestro país en la escuela se enseñaba que ser vago estaba mal visto y de hecho este estaban los programas escolares entonces aprendimos mucha disciplina en este país Juan Pedro Barran se llama el historiador y y bueno nada entonces es este en esto que vos llamás del diseño ontológico ¿no? sí está como me 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 interesó esto que que ustedes traen de con otras salirse de eso ¿no? que como que parece como imposible salirse de eso ¿cómo haces para salirse de eso? más que darte cuenta que estás en eso y y ver alternativas ¿no? pero esto está interesante esto pensarlo en este esto que traen ahí salirse esta interrogante da para da para pensar da para imaginarse cosas así que nada gracias por por la presentación divina buenas gracias daniel pablo primero voy a pasar un chivo ya que daniel lo mencionó porque el miércoles que viene vamos a estar en este mismo espacio pero de 14 a 17 horas en lo que refiere a los aportes de la teoría feminista a la psicología social y a la psicología del trabajo en particular entonces ahí vamos a estar problematizando con Alicia Migliaro con Mariana Foley justamente algunos aspectos en relación a trabajo productivo trabajo reproductivo entre otras nociones y otras claves y lo segundo es que en la universidad tenemos un núcleo interdisciplinario un equipo muy lindo equipo que trabajamos desde hace unos años el tema situación de calle y acompañamos a un colectivo que se llama NITEP ni todo está perdido y desde hace un tiempo ya unos años el colectivo tuvo primero una reivindicación a nivel de conseguir baños públicos para poder acceder a el baño porque no podían algo que se incrementó con la pandemia en función de eso se hizo una negociación y unos convenios con la intendencia de Montevideo y con el municipio de se logró acceder a la instalación de baños y a NITEP lo que solicitó y fue una negociación que se logró fue trabajar en los baños esto como introducción a lo que quiero plantear ahora porque en los últimos meses del año pasado hicimos una investigación colaborativa entre parte del equipo de la universidad y también integrantes de NITEP se los contrató con un cargo grado 1 por unos meses para poder realizar esta investigación una investigación que como técnicas funcionamos a nivel de grupos de discusión nos reuníamos tres veces por semana durante dos meses encuentros de tres horas o sea bastante además de otras entrevistas que se hicieron etcétera pero en una de las actividades que esta investigación colaborativa era para poder hacer memoria y reconstruir toda la experiencia de lo que fue los baños y todo ese trayecto y en una de las actividades uno de esos encuentros y grupos de discusión problematizamos sobre el tema trabajo sobre la noción trabajo entonces además de intercambiar a nivel de grupos sobre estas nociones a nivel conceptual discusiones etcétera también les preguntamos bueno cómo era su día la cotidianidad para poder relevar las diferentes actividades porque claro a veces pensamos que las personas en situación de calle no trabajan o que no trabajan de forma remunerada en un estilo pero Amadiat trabaja mucho en el día a día para poder sobrevivir en diferentes acciones que tienen que hacer para seguir sobreviviendo pero en ese día a día que nos empezaron a contar uno de ellos y me dio grabado bueno nos contaba cuando se despertaba lo que hacía para ir a buscar agua para poder desayunar hacerse el mate etcétera y después su otra actividad era ir a sentarse en la intendencia de Montevideo un rato para ver cómo era el movimiento de la ciudad y esa anécdota nos pareció fantástica en el sentido de que acá no hay privilegio no no hay privilegio hay mucha desigualdad hay mucha injusticia sin lugar a dudas pero él estaba teniendo algo que claro que la mayoría de las personas no estamos teniendo que era ese tiempo para poder ir a sentarse a ver el movimiento de la ciudad digo esto porque también es como otra clave en relación a pensar estas situaciones y sin lugar a dudas que bueno que un montón de contradicciones a un montón de contradicciones y aspectos para poder analizar pero lo que comentaron me hizo conectar gracias 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 a todos por sus intervenciones me dejas pensando Noelia que como en en los refugios ¿no? una de las de los objetivos principales de trabajo es esto de la técnico es la construcción de un proyecto de vida ¿no? como como racionalidad que guía la intervención y que muchas veces está guiado por ¿no? como esta hipótesis previa de que de que no trabajan y que deben generar condiciones para su empleabilidad ¿no? hay una cuestión de este de entrenamiento y cómo se mete todo esto en relación con la discusión con el salario básico universal ¿no? como si si ya por nacer merecemos tener un ingreso que nos permita vivir con dignidad o si producirse como un sujeto empleable es necesario como para tener un ingreso o es lo que nos hace merecer tener un ingreso en términos morales también ¿no? como toda esa discusión interviene también sobre cualquier programa de asistencia social etcétera yo viví dos momentos uno en Uruguay y uno en Argentina que capaz que nos marcan a uno ¿no? voy a contarle a Argentina ya que tú sos argentino yo viví en Argentina entre el 74 y el 88 y estuve en la calle cuando el lanzamiento los caras pintadas cuando cientos de miles de personas salían solas yo vivía en Montegrande a 25 kilómetros de la capital y la gente arrancaba todos los días en cualquier cosa para llegar a Plaza de Mayo una cosa y vivía acá el golpe de estado antes 13 años antes el 9 de julio del 73 la gente salió a la calle contra el golpe de estado por decenas de miles arriesgando eso mismo el trabajo y lo perdimos por eso miles lo perdimos no algunos o sea yo creo que la ruptura es colectiva y es política no hay otra ruptura la otra es el repliegue individual que yo también lo hago me siento un chial de miro los pajaritos y tomo mate y trato de no pensar en nada que tenga que hacer en ese momento que no sea tomar mate y mirar los pájaros y me cuesta porque uno se mete a hacer cosas y a pensar diseño de que hago con esto con aquello y con lo otro ahora si hay alguna ruptura capaz que soy de otra época es política y colectiva a veces en la Argentina de hoy uno se pregunta ¿no? ¿cuándo? o capaz que está pasando ayer veía una filmación de miles de personas bajando del tren caminando por el costado para no pasar los molinetes en la estación porque no pudieron pagar el tren es una forma de ruptura arriesgas a que te lleven en cana arriesgas a que te pise un tren arriesgas a que te caigas y te lastimes simplemente ¿no? entonces capaz que hay otras formas de ruptura política y colectiva que no son las mismas de otro momento pero que molecularmente pueden suceder capaz que es una aspiración y un deseo pero y que no quita encontrar los momentos propios de inactividad dijera el amigo Han bueno gracias por por los comentarios por por las experiencias me parece que lo interesante de en general digo ¿no? interesante cada cada intervención en particular pero digo creo yo lo que lo que veo acá digamos son experiencias muy diversas de acuerdo también a orígenes edades ¿no? actividades trabajos no trabajos de cada una de las personas que hablaron por lo menos y surgen varias varias cuestiones para comentar que desde luego no son cuestiones que y tampoco fueron sentí que fueron planteadas de esa manera ¿no? pero cuestiones grandes cuestiones y resueltas o mejor por pensar en relación con una política de la inactividad o una política que rechace el trabajo y la productividad digo me sensibilizó especialmente lo que decías vos sobre el privilegio y me sensibilizó porque digamos si bien es un tema sobre el que con Pablo y con el resto de los compañeros y los compañeros del grupo recién ahora estamos empezando a intervenir públicamente sobre este tema digamos es un es una observación cuando no un una objeción que aparece seguido ¿no? y por eso me sensibilizó mucho tu anécdota porque viene a mostrar otra dimensión de la misma cuestión y viene a decir algo que es muy difícil de decir justamente que el rechazo del trabajo no siempre necesariamente digamos es una actitud privilegiada por eso me gustó mucho la anécdota asociada a estas observaciones barra objeciones está el tema de que no es lo mismo hablar de estos temas en el sur global que en el norte global ¿no? para poder hablar de por ejemplo de crecentismo o para poder luchar por no sé la baja de emisión de determinados este para luchar por el cambio climático y por lo tanto para digamos tener una política activa que luche por bajar la productividad y por lo tanto el PBI de un país digamos parece que estuviéramos en un lugar poco propicio para hacer ese tipo de reclamos ¿no? digo Uruguay Argentina y pienso en América Latina toda digo no es cuestión tampoco de hacer una traducción de estas cosas directamente desde los lugares donde se originan acá hay muchas de estas cosas que se están originando acá lo que digo es me parece que hay que estar atento a estas diferencias y me parece que hay que poder pensar situadamente es decir en contexto y de acuerdo a las realidades nuestras rioplatenses latinoamericanas qué tipo de resistencias se pueden llegar a cabo y una tercera cuestión insisto son cuestiones a pensar a comentar digo no 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 creo que tengamos nada de esto resuelto ni mucho menos es la cuestión de qué significa una ruptura me pareció interesante que vos dijeras bueno la única ruptura que yo veo digamos es política y colectiva que es una forma indirecta de asumir que el tipo de resistencias o de desvíos que 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 se nombraron que se mencionaron en la charla son estrictamente individuales también no entiendo que sea una objeción siento que es una una observación y y por otro lado una observación muy pertinente me parece que hay que hay que pensar más y mejor esta cuestión digamos no de no no porque yo personalmente no crea que la ruptura sea colectiva y política digamos en este momento se me presenta más como como un deseo que como una realidad creo que las cosas vienen cambiando a un ritmo vertiginoso para lo que son los tiempos históricos y sociales de las transformaciones que podemos pensar históricamente a través de estudio investigación etcétera digamos creo que la velocidad y la aceleración marca realidades donde creo que este tipo de distinción entre lo individual y lo colectivo lo político y lo no político hay que repensarlo todo y me parece que los tipos de desvíos a los que yo por lo menos hice mención en relación con la existencia me parece que no los excluiría de la dimensión política en primer lugar y tampoco los encorsetaría digamos en una función puramente individual me parece que como decía el compañero y comparto plenamente por lo menos es mi experiencia que también está atravesada por distintos condicionamientos sociales en mi experiencia también la amistad es uno de esos espacios donde siento que soy capaz de desplegar una existencia más improductiva y la amistad digamos como todo lo demás es con otres entonces me parece que es necesario diferenciar la lógica individualista que se fomenta desde la racionalidad neoliberal que padecemos y el tipo de acciones que hacemos para repelerlas que pueden surgir de una existencia que por definición es singular y finita pero que necesariamente siempre con otres entonces sin ánimo de polinizar ni mucho menos digo me parece que es interesante para pensar estas cuestiones y cómo nos posicionamos dentro digamos de un panorama crítico me parece que hay que empezar por problematizar sino por deconstruir un tipo de oposiciones que me parece que sigue jugándonos en contra ¿no? individual, colectivo político no político me parece que que el desafío también va por ahí digamos no sólo cómo imaginar o cómo desear otra cosa otra cosa que eso que se nos presente que se nos ofrece que es un gran desafío ¿no? cómo imaginar otras vidas posibles cómo imaginar vidas no productivas cómo imaginar vidas que no sean simplemente sobrevidas creo que ese tipo de preguntas pesadas van a la par de preguntas epistemológicas que no escapan a nuestras inquietudes disciplinares sea la psicología la sociología la filosofía o la antropología y es bueno ¿qué hacemos con esas oposiciones que siguen brillando nuestro pensamiento y sobre las que muy rápidamente nos volcamos cuando sentimos que 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 no alcanza con con las teorías o con las prácticas heredadas eso súper súper interesantes las preguntas digo la verdad es que las comparto muchas de ellas muchas de las cosas que dijeron yo también me las pregunto digamos simplemente ahora tengo el micrófono en la mano bueno gracias Daniel nuevamente comentarios o una cuestión más bueno cerramos por acá entonces y la seguimos no sé con el café o salvo estaba pensando cuando vos mencionaste el coaching y todo eso estaba pensando en esa parte de el escape individual sentite bien como forma de última adaptarse a que el mecanismo siga andando y vos dentro del mecanismo no este nosotros también tenemos que cuestionarnos el molde colectivista de que venimos no el el obrero como decía el hombre de mármol de la ética socialista de la película aquella de Bagdad por ejemplo no sí o sea una dosis de individualismo o de construcción individual llamarle en ese marco de yo hablé de ruptura política no de que el otro no de momento de ruptura además o sea se necesita que coagulen muchas búsquedas individuales tal vez para que se pueda plantear ruptura sistémica digamos porque lo otro son momentos de libertad todos procuramos escapar a la máquina productivista nada fácil pero ahí es otro momento y es cierto que hay una política también en eso que ya decía ¿no? me puedo sentar a sentir el sol o lo que decía aquella sobre mirar la ciudad andar ¿no? pero bueno no era un era un juego por ese otro lado las terapéuticas del coaching o sea adaptate ¿no? no, no sí entiendo entiendo por dónde va no, bueno eso eso es lo de menos pero digo las esto que vos decís del carácter adaptativo adaptativo de las terapias me parece interesante como cierre también pasamos muy rápidamente por varios temas a lo largo de la charla con Pablo y bueno justamente él se detuvo en la parte de las culturas terapéuticas digo no es casualidad claramente que estas culturas terapéuticas llámense mindfulness coaching en todas sus variantes psicología positiva digamos tengan como eslogan ¿no? la transformación de sí mismo la búsqueda de ser otra persona digamos nuevamente esa esa alteridad deseada esa diferencia buscada digamos siempre tiene las mismas características de individuo exitoso competitivo emprendedor y finalmente funciona el sistema no hay ahí una búsqueda de una transformación que sea alternativa a lo que el sistema no solo ofrece sino que también necesita entonces nada me parece que eso forma también parte del desafío digamos como sin abandonar esta pregunta Foucaultiana de cómo ser de otro modo digamos preguntarse simplemente más que por el modo que por el cómo ¿no? bueno ¿qué modo está en cuestión en esa transformación? si es un llamado a transformarnos para no cambiar nada digamos tal vez hay que desconfiar de cambio bueno gracias a todos y a todas que se Gracias.